El viejo cementerio judío. Fue durante más de 300 años el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos en Praga. Se creó en 1439, según data la primera lápida, y, aunque fue creciendo a lo largo de los años, no se extendió todo lo debido, y actualmente se puede apreciar su carácter intacto. Debido a la falta de espacio, los cuerpos se enterraban unos encima de otros, llegando a más de 10 apilados. A día de hoy se pueden ver más de 12.000 lápidas y se estima que pueden haber enterradas unas 100.000 personas. Ataúdes Colgante de Sagada, Filipina. Los miembros de la tribu Igorot han estado enterrando a sus muertos en ataúdes colgantes, en las paredes de los acantilados, desde hace cientos de años. Piensan que este ritual acerca a sus muertos a los espíritus ancestrales, además de mantener su cuerpo de forma segura. Ciudad abandonada de Pritia, Ucrania. Ahora completamente abandonada, la ciudad tenía una población de casi 50.000 habitantes antes de ser evacuada por el incidente nuclear de Chernóbil. Isla de las Muñecas, México. Don Julián Santana era el cuidador de esta isla y se cuenta que encontró a una niña que se ahogó en las aguas circundantes. Poco después de la tragedia, encontró una muñeca que estaba flotando en el agua y la colgó en los árboles para mostrar respeto y apoyar al espíritu de la niña. Durante 50 años, hasta que se ahogó en las mismas aguas, siguió colgando muñecas y ahora en una atracción turística de mucho interés. Isla Achima, Japón. Esta pequeña isla se creó como un centro minero y fue el hogar de miles de personas, hasta que el carbón se acabó en 1974 y fue abandonada rápidamente. Capilla de los Huesos, Portugal. Esta aterradora capilla contiene los huesos de 5.000 mozos y, por si fuera poco, hay dos cuerpos que cuelgan del techo mediante cuerdas. Uno de esos cuerpos es de un niño. Hospital Militar de Cambridge, Inglaterra. Este hospital estuvo en uso desde 1878 hasta 1996, cuando fue cerrado debido a los altos costos y al amianto de las paredes. Bosque de los Suicidios, Japón. Aokigahara es un bosque en la base del Monte Fuji, donde más de 500 personas se han ido suicidando desde los años 50. Los funcionarios colocaron letreros con mensajes como Tu vida es un preciso regalo que te hicieron tus padres y, por favor, consulte a la policía antes de decidirte a morir, para disuadir a la gente de suicidarse. Caza abandonada del Partido Comunista, Bulgaria. El edificio, en forma de platillo volador, se alza en lo alto de uno de los picos más inóspitos de los Balcanes. La inscripción en la entrada dice A tus pies, los camaradas despreciados. A tus pies, los esclavos del trabajo, oprimidos y humillados de pie contra los enemigos. Hospital Psiquiátrico de Parma, Italia. Este lugar es muy conocido por las pinturas. Las pinturas con forma de sombra fueron añadidas por el artista Herbert Baglione, que representan a las almas torturadas que vagan por sus pasillos. Osario de Cecle, República Checa. En esta macabra construcción se encuentra uno de los más escalofriantes osarios del mundo, que contiene entre 40.000 y 70.000 esqueletos humanos, colocados artísticamente para formar la decoración y el mobiliario de la capilla. Lo artístico de su decoración se debe a la necesidad de organizar los huesos desenterrados en las obras de la remodelación del cementerio. Hospital Militar del Ejército Rojo, Alemania. Este magnífico complejo de más de 70 edificios está, en su gran mayoría, abandonado, pero algunos todavía se mantienen en funcionamiento. El hospital se ha estado usando desde la Primera Guerra Mundial y uno de los pacientes más famosos que tuvo fue Adolf Schilder. Iglesia de San Jorge, República Checa. Esta iglesia fue abandonada en 1968, tras el derrumbamiento parcial del techo durante un funeral. Las esculturas que representan fantasmas fueron añadidas posteriormente por el artista Jakub Hadrava, que hacen de la iglesia un lugar aterrador. Catatumbas de París, Francia. Los 200 kilómetros de la red de vías subterráneas por debajo de las calles de París contienen los restos mortales de más de 6 millones de cuerpos. Centralia, Pensilvania. Esta ciudad minera fue abandonada a raíz de un incendio a las profundidades de la mina de carbón en 1962 y que perdura hasta nuestros días. La inhalación de homonóxido de carbono fue el motivo de peso para su evacuación. Se cree que todavía queda combustible para otros 250 años. Penitenciaria del estado de West Virginia, Estados Unidos. Esta cárcel de estilo gótico se cerró en 1995. Se jacta de ser uno de los lugares más embrujados del mundo. Cientos de personas murieron dentro de ella, tanto criminales condenados a la muerte como algunos reos víctimas de disturbios dentro del lugar. Mercado de fetiches de Akodesewa, Togo. Es el mercado de fetiches más grande del mundo y el refugio de los practicantes de vudú. Cuando hablamos de fetiche nos referimos a los talismanes que usan en la medicina de vudú. Objetos como cabeza de cocodrilo, manos de chimpancé, cobras y muchos huecos. Isla de Poveglia, Italia. Poveglia es una pequeña isla cerca de Venecia que fue utilizada para poner en cuarentena a unas 160.000 personas debido a la plaga de 1793 a 1814. Se han encontrado fosas comunes de las víctimas. Además, Napoleón también la usó para almacenar armas. Desde 1922 hasta 1968 hubo un hospital psiquiátrico con un médico que se dice que se torturó y asesinó a muchos pacientes dentro de las instalaciones. Colinas de Cruces, Lituania. Con alrededor de 100.000 cruces, el Papa lo declaró un lugar para la esperanza, la paz, el amor y el sacrificio en 1993. El sentido original de las cruces no solamente es católico, sino también pagano. Las primeras cruces se colocaron durante el siglo XIV y muchos mitos todavía circulan para intentar dar la explicación a su orígena. Momias de Fuego, Filipinas. Para llegar a las cuevas de Timbac, tienes que ir en un viaje en coche de 5 horas hasta las montañas y luego una caminada de otras 5 horas hasta un montón de escalones de piedra. Allí, en las cuevas de enterramiento, encontrarás las momias bien conservadas, acurrucadas en posición fetal en sus ataúdes originales. Puente de Overtown, Escocia. En este lugar jamás se asesinó a una persona. Lo que ocurre es que desde 1958 hasta día de hoy, en este lugar los perros por alguna razón suben hasta la cima y se suicidan. La explicación es que hay un olor que altera a los perros más nerviosos y a los que están acostumbrados a cazar. Debido a la altura del pretil, los animales no ven lo que hay al otro lado y en el salto caen al vacío. Aproximadamente 600 perros han saltado del puente. Cueva de Actún, Tunichil, Mucal, Belice. Hay 14 restos rocios en estas cuevas, todos con un trauma contundente en la cabeza. Alrededor de la mitad son niños y todos ellos parecen ser víctimas de sacrificios mayas. La más famosa es una chica de 18 años, llamada la Donzela de Cristal, porque su esqueleto completo se ha calcificado en los últimos años. Castillo del Salto, Irlanda. Se dice que es uno de los castillos más embrujados del mundo y tiene una larga historia de muertes espantosas. Un sacerdote fue asesinado por su propio hermano durante una misa en la capilla. Desde aquel momento se le conoce como la Capilla Sangrienta. Cementerio de Chauchilla, Perú. El clima seco de Perú ha mantenido los cuerpos de este antiguo cementerio muy bien conservado. Los ladrones de tumbas disemilaron todos los restos de los alrededores, pero se han restaurado lo mejor posible a su estado original. Santuario de Tofé, Túnez. Aquí encontrarán miles de tumbas de niños que datan en la época púnica, de Cartago. Se cree que todos ellos fueron víctimas de sacrificios durante tiempos difíciles. Isla de las Serpientes, Brasil. Hay alrededor de una serpiente por metro cuadrado en esta isla. Y son todos víboras las enjeas de oro. Una de las serpientes más venenosas del mundo. Los últimos habitantes de la isla fueron el farero y sus familias, que fueron asesinados por las serpientes. Hoy en día la isla permanece deshabitada. Catatumbas Capuchín de Palermo, Italia. Hay alrededor de 8.000 cuerpos modificados y muchos de ellos colgando peluznantemente de las paredes. En 1920 fue enterrada allí una niña de dos años de edad, de nombre Rosalía Lombardo, la cual se encuentra perfectamente conservada. Ciudad de los Muertos, Rusia. Dargab parece un bonito pueblo de 100 pequeñas cazas de piedra en una colina, pero en realidad son cristas llenas de huesos. Muchos de los cuerpos fueron enterrados junto con su ropa y otras pertenencias. Metro Abandonado, Cincinnati. El sistema de red de metro fue parcialmente construido en los años 20, pero nunca fue terminado debido a su elevado costo. Puedes ir a visitarlo dos veces al año con excursiones guiadas, pero muchas personas entran y van a solos por los kilómetros de túneles abandonados. Willard Azilun, Nueva York. Tal vez es uno de los hospitales con mayor registro de personas muertas. Cuando se abrió en 1879 era un hospital amplio y muy prometedor. Sin embargo, muchos pacientes murieron por causas bastante extrañas y desconocidas. Personas que han ido al hospital han dicho que sienten energías negativas y que se llena de intranquilidad sin motivo aparente. Six Flags, Yatlan, Nueva Orleans. El panorama de este lugar es desolador, un sitio que fue construido para divertir a las personas. Ahora es solo ruinas a causa del huracán Katrina. El castillo de Bannerman, Nueva York. Este era uno de los castillos arquitectónicos más hermosos en 1920. Sin embargo, en él se guardó la munición sobrante de la guerra. Poco tiempo después explotó, quedando inservible y abandonado. Son muchas las leyendas que existen sobre espíritus en este castillo. Castillo Miranda, Celes, Bélgica. Después del abandono de este castillo por los aristócratas franceses, se convirtió en un orfanato. En donde supuestamente trataban mal a los niños. Inclusive, se cree que algunos murieron por abuso y falta de alimento. Por ello, el lugar no es muy visitado frecuentemente por turistas, debido a la crudeza de sus historias. La ciudad sumergida china. La ciudad fue fundada hace 1300 años y tan solo hace 53 se puso bajo el agua debido a la inundación de un río cercano. Es muy difícil acceder y por extraño que parezca, se cree que los habitantes de esa ciudad sabían que algún día sus construcciones estarían bajo el agua. Esto se sabe por los múltiples dibujos y grabados de las paredes. Estación Central de Michigan, Detroit. En 1913 era la estación más alta del mundo. Cerró en 1988 por falta de uso. Los ecos de las personas producen unos sonidos bastante extraños, diferentes a los de otros lugares. Mina de diamantes de Mirny, Siberia. Es el hueco más grande del mundo. Fue construido por Stanley para satisfacer la demanda de diamantes. Tiempo después, por la profundidad, se volvió casi imposible excavar. Algunas personas dicen que el hueco descendió hasta el mismo infierno. Cementerio de buques gigantes, Nueva York. Este cementerio de buques contiene más de 3.000 buques abandonados. Se dice que se escuchan los gritos de los tripulantes antes de morir. Y se han visto sombras en el día. Los dejaron en este lugar después de la guerra y jamás los sacaron de ahí.